Camino y no sé a dónde, solo sigo mi instinto, no encuentro nada, solo viento y todavía insisto Seguir pa'lante, no pararme en ninguna parte, hablar conmigo mismo y escaparme del desastre En Nueva York andando sobre el suelo, vuelto hielo, esperando que algún ángel esta vez baje del cielo Los escaparantes iluminan la manzana, las estrellas tan tapadas y mis manos tan fristadas No tomo café, pero al diablo no hay de otra y tendré que cambiar mi salida por las botas Me paro en un momento en la séptima avenida mientras veo el reloj, la ciudad del mundo a mí me mira Compro un Big Mac en mi país, es algo fino, aquí es chatarra, mira cómo es la cosa amigo, me voy pa' atrás En un gusano de metal, empujado por la fuerza de la electricidad Llego a casa, la soledad me acompaña con un trago de melancolía, ella me emborracha Me tiro en la cama, vomito pensamiento, me tiro H2O, uno de los elementos Después del baño bien, me siento muy mejor y escribo en presenta aquellas horas con amor